¡Hola a todos los miembros! ¿Quién sabe el qué? Pues hoy ya estoy con mi hermana otra vez en otro video y estoy con Isabela, ella y yo queríamos bailar, o del día de hoy, eso fue el mismo de este juego y vamos a bailar en diferentes bailes, vamos y chicos, tú sabes, nos dice vestir, ahí puedes cambiar, si le das aquí, así es y si le das a bailes, pues bailan y también si quieres que la otra persona, que bailan juntas, pues le tienes que dar a la gata el del otro y te va a salir un botón que dice, unirse a la danza, y así jajajaja, está gracioso esto, ¿verdad? ok, vamos para el próximo un poquito de risa otra vez hehehehe hehehe 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 tengo esto me gusta creo que esto puede pasar como r心 y galliba no sé porque, pero no Pero en este, aquí, en este video, ya me roto, fue otro día, voy a cantar, canté bien, Que vive, ok, vamos a Macarena, y a la arena, baila tocó el puerto de la arena, Eh, lupa de arena Baila a tu cuerpo Alala, alalala Alala, alalala Alala, alala Alala, alala Un poquito más Baila a tu cuerpo Baila a tu cuerpo Baila a tu cuerpo Baila a tu cuerpo Ahora vamos a mi otra favorita Espera, la perdí Ah Y esta canción es como bien larga Vamos a Macarena Baila a tu cuerpo Alala, alala Baila a tu cuerpo Baila a tu cuerpo Alala, alala Bueno, quién sabe Por qué solamente son tres canciones Que, que estoy poniendo aquí Es que estas están como buenas Amigos Eso es por qué estoy poniendo esta Y yo estoy cantando Porque me gusta Si les gustaron este video Me he hecho el video Y yo traje las nuevas Que yo veo Y chicos Si quieres decir Cuedo hablar en inglés O en español Solamente me dicen En la cabeza de este video Bye ¡Nos vemos en la cabeza! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Suscríbete!